La segunda ronda, el segundo juego de la noche en el duelo de Ámbar Montenegro junto a Carlita Estrella. ¿Están listos? ¿Cuál es el juego, señor Rabos? Se viene Iso Paso, duelo. Tenemos reglas, por favor, para esta prueba. Chicas, recuerden que hay una marca, la tienen que cumplir, tienen que estar a la misma distancia. No golpes ni la cabeza, Doménica, ni en la cara. Eso, señor Rabos, recalquenos, por favor. No golpes ni la cara ni la cabeza. Ok, no golpearse en las partes nobles, no golpearse en la cabeza, en la regla, señores. Por favor, respétenlas para que el duelo salga lo mejor posible. Si Ámbar Montenegro logra vencer en esta prueba, automáticamente quedaría clasificada la final, señor Rabos, ¿verdad? Así es. Ok, compi, vamos a arrancar. Vamos a lo que entre uno. 3 de 5. Vamos a ver. 3. Combate. 3 de 5. ¿Cómo? 3 de 5. 3 de 5. Está sumamente lastimada. Recién acabo de ver tremendo golpe que parece que se ha pegado en el circuito Ámbar Montenegro a la altura de la cintura. Eso es. Vamos, chicas. Carlita, Ámbar. ¿Será que habrá una tercera ronda? ¿Será que habrá un tercer juego ya que defina? Carlita nos regalará un triunfo. Sería un empate. ¿O Ámbar Montenegro se quedaría con el triunfo? ¿Cuál sería la final de combate? Chicas. Ok. Ambas se están tomando muy estratégicamente esta situación, compañera. Veo, están tratando de dar golpes acertados. Y veo a Carla intentando tumbar a Ámbar. Ámbar está un poco inestable por ahí. Es correcto. Aún, chicas. ¡Uy! Parece que agarraron confianza, ahora sí. Ámbar da un paso al frente. Siento que las dos tienen que acercarse más a la línea amarilla. Se pueden tocar el cuerpo también, ¿eh? ¿Cómo? Se puede tocar el cuerpo también. La cara no se puede. Ok. Señor Davos, pienso que tienen que acercarse un poquito más a la línea amarilla. Está muy lejos. Acérquese un poquito más, por favor. Ok. Era así. Puede tocarse el cuerpo. Menos la cara. Eso es. ¡Uy! Se fue abajo a Ámbar. Se fue abajo. Punto para Carla. Muy bien. Automáticamente Ámbar Montenegro vuelve a pararse. Vamos a retomar. Ámbar se pone los zapatos. Parece que de esta manera de pronto le va mejor. Son estrategias. Carlita se queda con la misma. Se queda sin zapatos. Y vamos a la segunda ronda entonces. Ok. Perfecto, compi. Ámbar Montenegro acaba de agarrar su hisopo. En este momento, acercarse, por favor, las dos a la línea amarilla. Límite a la línea amarilla, las dos. Estamos listos. Arrancamos. De uno. Dos. Tres. Combate. Eso es chulo. Vamos. Y. Continuamos. ¿Quién se quedará con esta segunda ronda de triunfo? ¡Uy! A la Paula. Se pierde un golpe de Ámbar Montenegro a la altura de la cintura de Carla Estrella. Logra derribarla y quitarle el equilibrio, compi. Y a la Paula emocionada. A la Paula emocionada. Le gusta que Ámbar haya ganado este punto. Pero Carlita también tiene a la gente que la apoya. Vamos. Vamos, Carlita, por favor, en posiciones. Mientras de estar ahí. Seguimos por acá y vamos con el duelo. Quedó pendiente. Está en un empate. Damos uno a uno. Y está Ámbar junto a Carlita y en posiciones para arrancar esa tercera vuelta. Chica, suerte. Vamos a ver si esto se define o no. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Uno! Vamos. ¡Uy! La mandó abajo, Carlita. ¿Cómo vamos? Ahí está la repetición. Carlita tuvo un movimiento. Maestro. Y obtuvo que Ámbar pierda el equilibrio y vaya directamente al agua. Vamos a la siguiente, por favor, chicas. Se acercan a las posiciones. Si Carla hace un punto más, gana el juego. ¡Uy, Dios mío! Un punto más y Carla se guarda el bolsillo este reto que le conviene porque le da vida nueva para que en el próximo reto cualquier cosa pueda ocurrir. O es Ámbar o es Carla. Una de las dos se va en reality esta misma noche. ¡Listo! ¡Vamos, chicas! A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Un poquito más cerca, Ámbar. Exacto. Muy bien. ¡Vamos! Acercarse el pie a la línea. Ahí le dio un golpe a Ámbar. Se pasó, se pasó. Punto para Ámbar. Dos a dos. Dos a dos. La próxima que haga un punto, gana. Claro, ahí viene el reclamo, pero... Pero yo me lancé porque me pasé, me fui hasta la raya de Ámbar. Y según yo igual eso no se vale y se repetiría. Ok, pero no ves caer. La situación es que aún jugando caíste. Hubo falta. Pasarse la raya solo implica que tengas que retroceder otra vez al nivel. Pasarse la raya implica que tengas que retroceder al nivel. No lanzarse. No hay que lanzarse. Sí. Bueno, te caíste el agua. Vamos, Ámbar en posiciones, por favor. En posiciones, Carla. Esta define todo. No, esta lo define todo. Si Ámbar logra clasificar o Carla logra un respiro más. Vamos, chicas, a la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Cómbate! Eso es. Bien. Acercarse más, Ámbar, a la línea amarilla, por favor. Vamos. Acercarse más, Ámbar. Exacto. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! Está pasada la raya, sin pisar. Ok. Sí, se está quejando de un golpe a la cara, Carla. No puede darle en la cara. No puede darle en la cara. Primera llamada de atención. Llamada de atención para Ámbar Montenegro. Un punto. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! Listo. Ok, señores. Vamos a ver la repetición por cualquier situación. Producción. Está poniendo la repetición instantánea gracias a la magia de la televisión. ¿Es legal la caída o no, señor La Voz? La caída es legal. El punto es de Ámbar. El juego también. Ámbar pasa a la final. Carlita, Carlita, escúchame. Carlita. No fue intención porque yo nunca he jugado este juego, la verdad. Producción. Pido disculpas a Carlita por el golpe que le he en la cara. No fue intencionalmente. Pero estaba muy ansiosa por ganar y creo que no sabía dónde pegarle. Así que discúlpame, Carlita. Ámbar, pasaste a la final. Estoy muy feliz. Gracias al equipo por venirme a apoyar y a felicitarme. Estoy muy contenta de ustedes, en serio. Gracias. El equipo no lo felicita. No, Ámbar, nosotros obviamente... Está bien, está bien. Yo no tengo ningún problema. Yo sé porque igual somos dos naranjas y como que... Pero es a la final y pensé que me iba a llevar... Ámbar, no necesitamos decirte lo en vivo. Un buen abrazo. Me pensé que me iba a llevar un buen abrazo de ustedes. Entonces, a la primer prueba dije, bueno, está bien. No me felicitaron porque estábamos compitiendo, pero ya una de las dos tenía que pasar y pasé yo. O sea, ahí sí me merecía un felicitaciones, Ámbar. Pero está bien. No, no, no. No, yo creo que no tienes razón, Ámbar. No es necesario que te felicitemos ahorita en vivo. Acabas de terminar, acabas de pasar a la final. Ni siquiera lo ha anunciado todavía el señor La Voz. Obviamente te felicitamos, Pepe. Siempre te ha apoyado y lo sabes. Todo el equipo está con las dos. No podemos correr a abrazarte mientras la otra está mal porque se acaba de ir, acaba de perder un pase a la final. Pero eso no quiere decir que no te hemos apoyado. Así que no me parece tu comentario porque nosotros obviamente te vamos a felicitar. Tal vez no aquí con una cámara, pero sí tras las cámaras. Felicidades, de verdad. Es verdad, Ámbar, estás tomando una actitud, creo yo, no sé, muy mala con nosotros porque tú sabes que las apoyamos mutuamente a las dos y, por ejemplo, en este juego apoyaba a Carla porque si te empataba podía haber el último duelo entre ustedes, pero las dos son naranjas y si te felicitamos a ti tenemos que decirle a Carla que lástima porque ella haya perdido. Por eso creo que no hay felicitación para ninguna de las dos. O sea, sí, pero igual, o sea, como que ya nos hubieran... Ok, esperamos un momento, Ámbar, esperamos un momento porque Domenica está por el otro lado con Carla. Vamos a escuchar qué es lo que dice Carla. ¿Qué es lo que estás conversando con Pizzi? Nada, o sea, que lo de la cara la marcan como una falta. Yo creo que cuando me pasé de la línea también fue una falta y por ende el punto no debería haber valido, pero le dieron el punto, o sea, ya, pues. Carlita, pero creo que te tiraste a la piscina. Porque perdí el equilibrio, o sea, pero la falta ya estaba cometida, era lo mismo. Carlita, pero la falta era tuya. ¿Qué puedo decir? O sea, ya pasó, me dieron en la cara, lo marcaron como falta, me pasé de la línea. Debería de haber sido una falta. ¿Cómo quieren que yo me regrese si literalmente esa cosa pesa más que yo? Pero, o sea, lo hicieron valer como punto. Estoy bien, ya. Ok, Carlita, algo que tengas que decirle al público, a la gente que tanto te han seguido durante todo ese tiempo. El momento no es bueno, pero... Pero nada, que muchísimas gracias por el apoyo, o sea, realmente sí. Hoy no pude dar ni 100%, llevo cansancio físico todos los días, me despierto a las 7 de la mañana. No es excusa, pero justo el día de ayer que era el duelo, yo pedí al club de la mañana que me ira libre. O sea, yo lo pedí, y hoy no, porque ayer fue el duelo. Entonces, yo sí dije, hoy tengo cansancio físico, pero no importa, igual luché, y me siento feliz. Porque, sin embargo, tampoco es que ha sido tanta la diferencia entre Amarillo. Pero sí me parece injusto eso que te estoy diciendo, o sea, que me lo van a envaler ahí como un punto. Y lo de la cara, no, o sea, yo no pido que me den el punto porque me dio en la cara, no. Pero si no, que lo mío lo marquen como una falta. Porque igual es una esperanza a llegar a la final, o un repichaje, ¿me entiendes? Ok, Carlita. Listo, mata, así están las cosas. Carlita está bastante ofuscada, pero siempre es un buen momento para agradecer. Claro que sí, en todo caso, así son las cosas del juego. Ya hemos vivido este tipo de eliminaciones en la temporada pasada. Queremos felicitar a Amar Montenegro, que de paso no se encuentra aquí, creo que está en los camerinos. O algo así, pero compi, hizo un gran trabajo.